Funcionarios del gobierno de Jalisco, dirigentes del PRI y familiares del general Marcelino García Barragán, realizaron un acto luctuoso en la Rotonda de los Jalicienses Ilustres para recordar el aniversario 38 del fallecimiento del militar nativo de Autlán que gobernó Jalisco entre 1943 y 1947. El secretario general de Gobierno, Roberto López Lara, resaltó que García Barragán fue un defensor de los ideales de la Revolución Mexicana, un mexicano de lealtad irrompible con su patria, dijo. Daniel Dávalos García, nieto de Marcelino García Barragán, recordó que el general fue un constructor del Jalisco actual y por ello se debe recordar su trayectoria. Yo creo que los hombres pasan a la historia por sus acciones y un claro ejemplo fue mi abuelo realizando acciones como militar y como gobernante del estado de Jalisco, yo creo que siempre viendo por la sociedad y por el beneficio de México en su momento también. Además de gobernador de Jalisco, García Barragán fue secretario de la Defensa Nacional entre 1964 y 1970 en el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz y estuvo al frente del ejército cuando sucedió la masacre estudiantil en Tlatelolco el 2 de octubre de 1968.